¡Ahí te va, ahí te va! ¡Te va a ganar! 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 Max sabe que te puede pasar. Por eso en nuestro aniversario te regalamos seguro Max Total que protege tus compras contra golpes, robos, daños por líquidos y otros que no cubre la garantía. Recíbelo gratis al comprar en tiendas Max. Max. Maximizamos tu vida.